Voy a comenzar los videos sin introducción, a ver cómo, si le gusta o no lo que estoy haciendo. Así que voy a comenzar con algo que me ha llamado la atención en estos últimos días. Ayer puse un video de Luis Toro, donde él y Rafael Díaz dicen tonterías. Y ha tenido mucho, mucho respuesta, tanto de católicos que están enojados y evangélicos que también están enojados. Pero ahora me vino un video, alguien puso un video abajo de los comentarios, de una humilía que Luis Toro hizo la semana pasada. Ya me fijé, buscando acerca de esto, me fijé que Will Grime ya había hecho una respuesta hace 24 horas. Y solo puso el audio. Pero lo tremendo es que esto no fue dicho solamente el domingo pasado, sino que esto lo dijo hace 5 años atrás. Igual como Will, hay veces con Cotas y con estas personas, pone videos que como que son de ahora, pero en realidad son de años atrás. Pero esta vez sí, lo dijo el domingo pasado. Pero esto viene de hace tiempo. Así que quiero dejar esto y también quiero que vean cómo otro padre, otro sacerdote le responde a Luis Toro. Brevemente, en cosas de segundos. Luis Toro insinúa de que Dios Padre se enamoró de la Virgen María. Este otro sacerdote hizo otra cosa que va más conforme al dogma católico romano. Pero veamos entonces esto y espero que podamos ver las diferencias. ¿Qué significa tú gozas del favor de Dios o qué significa has hallado gracia delante de Dios? ¿Quieres que se lo diga en castellano? Dios se ha enamorado de ti. Y voy a hacer algo que nunca he hecho. Yo les recomiendo que vean el video de Will Graham donde él explica dónde esa frase se dice en la Biblia una y otra vez. Y eso no quiere decir que Dios se enamoró de uno. Eso es torcer la escritura. Así que en este video simplemente quiero apuntar unas cosas, pero como les digo, algo que nunca he hecho. Vayan a ver a Will Graham, él ha hecho un buen video haciendo respuesta a esto. Dios ha puesto los ojos en ti. Ahora comprenden por qué Gálatas 4.4 dice, en llegada a la plenitud, Dios envió a su hijo nacido de una mujer. Dios puso los ojos en una mujer para que ahí naciera su hijo. Entonces Dios quiso tomar por esposa a una mujer para que de ahí naciera su hijo. Entonces María es la esposa de Dios. Hay cuatro domas dogmas. Aquí ya viene el otro padre y este padre tiene más credibilidad, no solo porque está vestido de una mejor forma y también porque habla mejor, sino porque está citando los dogmas católicos romanos. Oigamos. Mariano. Uno de ellos es que María es la madre de Dios y María sí es madre de Dios. Eso lo compartimos nosotros evangélicos también, aunque algunos objetan, pero los reformadores y los cristianos históricos lo compartimos eso. María es hija del padre. Eso también porque ella es criatura de Dios. María es madre del hijo. Exacto, es madre del hijo también. Pero esta última es donde no podemos compartir con los amigos católicos romanos. Y María es la esposa del Espíritu Santo. Eso último, yo creo que muchos no se lo esperaban. Y yo les quiero compartir dónde es que está esto adentro del catolicismo romano. Y eso es el, yo creo que, como digo, vuelvo, vuelvo a repetir. Will Graham responde con lujo de detalle lo que dice Luis Toro con respecto a hallar favor, hallar gracia. Él le explica bíblicamente dónde está equivocado Luis Toro y cita la Biblia y muchas cosas. Pero yo quiero apuntar esto. Bueno, Luis Toro está equivocado y aún equivocado porque él insinúa que es Dios padre. Porque después en el video del domingo, Will Graham solo puso un poco del audio. Yo oí todo el audio donde él habla, seis minutos y algo. Él después se va a Isaías y empieza a decir que Isaías está hablando acerca de que Dios va a querer casarse y todo eso. Sí, hay una metáfora de ganantigustamento. Cristo se va a casar con su iglesia. Y Dios no se casa a Dios padre. Dios padre no está casado con nadie. Lo interesante es de que esto ya me suena bastante a lo que a lo que conocemos como la esposa de Dios. Esa, esa que usted lo puede ver en mi canal. Tiene Dios esposa. Hay un video con respecto a eso que yo he hecho. Que el consenso a un católico, saben que Dios padre no tiene esposa ni va a tener esposa. Es el hijo el que metafóricamente se casa con la iglesia. Pero vamos a ver lo que dice entonces el catolicismo romano con respecto a esto. Y vamos a, para eso vamos a abrir, vamos a irnos al Vaticano. En 1990, Juan Pablo II, aquellos que se acuerdan de Juan Pablo II, lo voy a hacer un poco más grande. Aquellos que se acuerdan de Juan Pablo II, esto lo dio en Juan Pablo II, audiencia general, miércoles 2 de mayo de 1990. Y entonces aquí está, y esto lo puse yo en Google, Espíritu Santo, Esposa de Dios, Vaticano. Y ahí salió esto. Y es, me voy a la fuente. Dice, en este esponsalicio divino con la humanidad, María responde al anuncio del ángel con el amor de una esposa, capaz de responder y adaptarse de modo perfecto a la elección divina. Por todo ello, desde el tiempo de San Francisco de Asís, la iglesia llama a la Virgen esposa del Espíritu Santo. Solo este perfecto amor, profundamente enraizado en su completa donación virgen a la Dios, podía hacer que María llegase a ser madre de Dios de modo consciente y digno en el misterio de la encarnación. Y dice ahí, y sigue. En la encíclica Redemptoris Mater, escribía, el Espíritu Santo ya ha descendido a ella, que se ha convertido en su esposa fiel en la anunciación, acogiendo el verbo de Dios verdadero, prestando el homenaje del entendimiento de la voluntad, asistiendo voluntariamente a la revelación hecha por él. Más aún abandonándose plenamente en Dios por el miedo de la obediencia a la fe, por la que respondió el ángel, aquí la esclava el señor. No dijo la esposa del señor, la esclava el señor. Mi esposa no le gustaría decir que es mi esclava, que yo le molesto que es mi esclava, pero no. Hágase en mí según tu palabra. Ok, ahí está otra. Entonces, esto lo encontramos en Juan Pablo II, audiencia general, miércoles 2 de mayo de 1890. Está en el Vaticano, aquí está, está en vatican.va, y ahí está en español, y está en español y en italiano, pero está Juan Pablo II, ok, Juan Pablo II. Entonces, ¿en qué consiste todo esto? Que nosotros, como evangélicos, no creemos que Dios Padre tiene esposa, tampoco creemos que Dios Espíritu Santo sea el esposo de María. Esa es una de las cosas que nos divide, pero aquí es donde podemos ver que ni el catolicismo romano, ni aquellos que son padres están de acuerdo. Si creen que Dios, el esposo de María, como pretende decir Luis Toro, o si es el Espíritu Santo, el esposo de María, como pretende decir Juan Pablo II y otros padres que están sabidos de esto. Es dogma, bueno, es algo que San Francisco de Asís lo dijo, es algo que así lo entiende también Juan Pablo II, el Papa, y cuando dicen estas cosas, estas charlas, como yo estaba leyendo ayer, esto se vuelve en tradición poco a poco, y ya es una tradición que ya es aceptada por el catolicismo romano, cosa que nosotros los evangélicos o protestantes no aceptamos. Así que aquí está la, ahí está lo otro, una vez más, vuelvo a hacerlo increíble, les recomiendo el video de Will Graham, para que ustedes vean esa frase, halló gracia ante los ojos, no necesariamente, eso no quiere decir estar enamorado, es esa invención de Luis Toro, no hay ningún exegeta católico romano que crea en eso, y también nosotros no aceptamos, no podemos aceptar, creo yo, que Dios, que sea hijo de Dios, Jesús, por el hecho de que Espíritu Santo se convirtió en el papá de Jesús. Es mucho malabar teológico eso, mejor aceptemos lo que el Ávila dice. Así que si usted le ha llegado a este video, denme un like, comparta y comente para así seguir la conversación. Dios les bendiga y hasta la próxima, y vean también las notas del video donde puedan ver dónde encontrarme en Facebook, Twitter, en otros lugares, y también cómo aportar a este canal. Dios les bendiga y hasta la próxima.